Hola, amigos. Bueno, miren dónde estoy. Estoy acá en la sala de diálisis del hospital italiano. Hace del jueves que estoy internada. Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y por fin, bueno, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos. Así que lo estoy probando ahora para... Voy a sacar esto porque me lo ponen para empezar la diálisis. Después me olvido de sacármelo. Y que les contaba que, bueno, los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto. Así que, bueno, contenta con eso, ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir, bueno, esta bacteria e ir camino al trasplante. Así que, bueno, quería contarles a todos los que están ahí pendientes, los que me preguntan y los que envían oraciones sin palabras de cariño. Así que, gracias. Y bueno, seguimos ahí con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!